Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y elevarlas a Dios Hoy abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y elevarlas a Dios Hoy abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles llegan La iglesia se alegra Ella canta ahora Ría y con rega Enfrenta al infierno y combate el mar Siente la brisa y el vuelo De tu ángel ahora Confía mi hermano Esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Quiero decirte hermano Que la iglesia está de fiesta Los ángeles bajan y suben Traíndonos bendiciones al Señor Abre tu corazón al Señor Porque Él está presente en medio de nosotros ¡Gózate! Oye mi hermano Siente los ángeles subir y bajar del cielo Cuando los ángeles llegan La iglesia se aleja Ella canta ola Ría y con rega Enfrenta al infierno y combate el mar Siente la brisa y el vuelo De tu ángel de tu ángel De tu ángel la ola Confía mi hermano Esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángel de tu ángel de tu ángel Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en nuevas direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí